hola saludos nuevamente amigos hoy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo red bull bueno como sabemos el conjunto austriaco red bull el pasado domingo al igual que su escudiría hermana y la norteamericana has presentaron su nuevo mono plazas también ese mismo día lo presentó el equipo red bull presentó su nuevo rv 13 y bueno como sabemos el equipo red bull este año tiene patrocinadores nuevos porque como sabemos total desaparece como patrocinador del equipo esto debido a que terminó su alianza con renault y para sustituirlo ha firmado un acuerdo con la norteamericana exxon móvil porque tiene tiene como patrocinadores el lubricante móvil one que es parte de parte de las marcas que tiene esa compañía y eso que es otra filial d de la compañía tejana petrolera exxon móvil y es por eso que le reitero total ya no patrocinará más a red bull por por el hecho de que renault terminó su acuerdo de patrocinio con el lubricante francés y también tiene otro auspiciador también norteamericano que es una una marca de internet de de nube llamada citrix y bueno así es el nuevo monoplaza del equipo red bull para esta nueva temporada 2017 la fórmula 1 como les dije es la única foto oficial que existe de este nuevo automóvil y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao